Como la convocatoria era para hacer una especie de columna, había elegido el tema en el marco de la pandemia mundial que generó también una especie de un fenómeno social muy grande, ¿no? Donde ya lo habíamos hablado anteriormente, donde por primera vez, al menos para la generación que está viviente en los últimos 60, 70 años, por primera vez, a todos y a todas en el mismo momento, y atravesando a todo el planeta, está sufriendo, padeciendo la misma temática. Es algo, un hecho histórico e inusual, donde data de la última pandemia del año 1918-1919, que fue lo que se llamó la fiebre española. Con ese antecedente, que todas son quiebres con un antes y un después en los paradigmas sociales y económicos, ahora nos quedaría como pensar y dejar preguntas abiertas sobre quién está o quién irá a disputar el último relato, quién irá a escribir, ¿no? El discurso de lo que estamos atravesando, pero para el después, ya cuando culmine, no solo nosotros en Argentina, la cuarentena, sino a nivel mundial, se prevé que dentro de dos o tres meses, paulatinamente se puede llegar a volver a una cierta normalidad, pero no obstante los especialistas, los sociólogos, los filósofos, incluso los economistas están hablando de un quiebre, de un antes y un después en términos de paradigma, ¿no? O sea, va a cambiar el modelo social de acumulación y eso también implica una disputa sobre, por así decirlo en términos prácticos, de qué lado de la vida nos paramos, y desde quién escribe también, ¿no?, el discurso. Si hablamos del fin del capitalismo, o solamente es apenas un reseteo del sistema para volver a regenerarse. Si en realidad estamos hablando de que seguimos creyendo que nuestra especie, o sea, los seres humanos somos infinitos en el planeta Tierra, o si finalmente en realidad lo que nos está mostrando que también nos podemos extinguir, al igual que lo hicieron otras especies. Si en realidad tomamos el discurso darwinista, donde en realidad sobrevive el más fuerte y creemos que eso está bien, si en realidad también seguimos subidos sobre el reflejo policíaco, que también es tendencia en la actualidad, donde los vecinos se toman o se otorgan la autoridad de tener esa vigilancia y ese control social sobre la población y la denuncia. Esas son como las grandes preguntas más grandes, digamos, y eso a su vez se refleja en términos nacionales sobre los dos grandes discursos en la política actual. Se está tratando de bregar y es, creo, la mayoría de un sentido de Estado más que paternal, un Estado más presente donde se cree en la política como herramienta de construcción social y colectivo y están quienes la denotan, la desnotan, la critican, creyendo además en la política como gran transformadora sin tener en cuenta el factor real de poder que es el sistema económico, ¿no? Este sistema capitalista y neoliberal que en realidad hoy por hoy está en jaque. Entonces ahí estamos transitando como seres humanos, como sociedad, tanto a nivel local como mundial, estamos ahí justitos transitando por la bisagra y la gran definición de qué sociedad vamos a empezar a construir después de la pandemia. Esta es la firma de Ana Hernández, a quien le agradecemos mucho y prometemos que la edición del jueves va a ser más puntual. Le dejo un abrazo. Abrazo. Solo era broma y cariño lo que les decía, del horario siempre a disposición. Un abrazo a todos y a todas.